Hola, la idea es reutilizar todos los frascos de vidrio que puedo, no tiro nada, los lavo, los limpio y los uso. Como verán, acá tengo frascos reutilizados de café, los de yogur, para especias. Estos de molinillos que se terminan, también los reutilizo. De mermelada, de medicamentos, y a veces pasa que a los frascos no se les puede sacar el pegamento. Te voy a pasar un tip para poder limpiarlo súper fácil. Bueno, acá tengo los frascos, como verás, esto es súper pegajoso y con detergente o con una esponjita no se puede sacar. Estos traen un papel pegado que uno lo saca, bueno, hay que limpiarlo con un cuchillito o con una esponjita, sacar bien el papel. Y una vez que te queda ese pegamento, te voy a dar un tip para sacarlo súper fácil. Vamos. Vas a necesitar entonces el frasco con el pegamento, una esponjita, si es en desuso mejor, porque por ahí queda con pegamento, jabón, que yo uso mi jabón líquido ecológico, pones una cantidad, y aceite, que yo en este caso voy a utilizar el aceite reciclado de cocina. Puede ser el aceite común de cocina, pero yo como esto lo tengo para reciclar, voy a usar esto. Más o menos partes iguales. Con la esponjita, poner esa mezcla, y le vas a pasar... Y vas a ver que al principio parece que no sale, pero ves, como se va removiendo. Una vez que lo pasaste por todo el envase, lo enjuagás. Estos frasquitos, una gran cantidad me los dio una señora que los guardaba, porque yo estoy haciendo mermelada, están limpios, bien lavados, pero todavía algunos tienen las etiquetas pegadas y el pegamento. Así reutilizo las botellas de tomate, las botellas de aceitunas, los frascos de café, es decir, todo lo que se pueda volver a usar. Si la tapa no está en buen estado, se pueden comprar las tapitas. Y para los frascos de mermelada necesitamos que las tapitas estén bien limpias y no estén oxidadas. Así que si no están en ese estado, hay que comprar nuevas. Los frascos son eternos. Bueno, hasta que se rompen. Lo enjuagamos. ¿Ves? El aceite lo que hace es ayudar a resbalar y con el agua caliente lo limpias. Bueno, vamos con otro. A ver, le hacemos el mismo procedimiento. Le pasamos en toda la superficie. Enjuagamos. Una vez que salió todo el pegamento, lo enjuagamos muy bien y retiramos los restos de aceite. Bueno, así quedó. Ahora lo lavas bien con jabón común y con un cepillito para que quede bien limpio. También los podés hervir. Pero yo la verdad que no he tenido problema y siempre lo hago así. Lo lavo muy bien con jabón y lo dejo secar o lo pongo en el horno a secar. Bueno, espero que te haya servido y que lo hagas. Compartilo, por favor. Gracias. Hasta el próximo video.